Estas imágenes del pasado miércoles en las que el gerente de Marina Rubicón, Rafael Lazo, recogía el Premio Turismo de Yaisa 2024, son el fiel reflejo de la trayectoria del puerto deportivo situado en Playa Blanca. Tras 20 años de existencia, la consolidación de una infraestructura de primer orden que va en sintonía con la línea de la búsqueda de turismo de calidad en Lanzarote. Este movimiento deportivo y zona comercial se ha convertido no solo en un emplazamiento respetuoso con el medio, a la vez que presenta unos niveles de armonía estética elevados, sino que además se ha posicionado como uno de los lugares donde deportes náuticos como la vela son considerados como todo un referente, con la celebración de pruebas y entrenamientos del más alto nivel. Todo este posicionamiento contrasta con la campaña brutal que se hizo hace ahora cerca de 20 años, cuando se le tachó de atentado urbanístico, siendo objeto de numerosas manifestaciones y campañas manipuladas. Marina Rubicón es hoy en día, junto a los otros dos puertos deportivos de referencia, como son Portocalero y Marina Lanzarote en Arrecife, uno de los símbolos de proyecto de alto standing que funciona y que son demandados por los visitantes más exigentes. Destacar que no solo este puerto deportivo ha sido denostado por campañas mediéticas destructivas, también se hizo contra otras infraestructuras que con el paso del tiempo se han mostrado acertadas e imprescindibles, como pueden ser carreteras como la de La Geria o Taiche, que recibieron unas críticas feroces en los momentos previos a su construcción y que hoy en día son vías elementales y perfectamente sostenibles.